bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smartphone en este vídeo tutorial os vamos a hablar sobre algo que ya hemos mencionado en este curso como son los bindings los bindings al igual que el core de openhab están escritos en java y requieren de conocimientos avanzados en programación para su creación escapándose esta tarea de los objetivos que persigue este curso en este vídeo tutorial vamos a centrarnos en aprender a instalarlos y a configurarlos para su utilización el binding que vamos a instalar y configurar en nuestro caso es el de z-wave para instalar los bindings podemos utilizar al igual que con openhab dos formas una a través de apt-get y dos de forma manual tal y como ya hemos comentado nosotros vamos a utilizar el método apt-get ya que permite mantener el programa actualizado de forma automática para ello vamos a volver a la wiki de openhab al punto 9 del manual de instalación estamos ya en la primera página de la wiki vamos a instalación linux y bajamos hasta el punto 9 aquí podemos ver que los bindings para openhab son un tipo de addons existen diferentes tipos de addons que se instalan igual que el binding por ejemplo los addons relacionados con las bases de datos que se denominan persistentes y otros tal y como podemos ver aquí en la wiki para instalar el binding de z-wave lo que tendremos que escribir es sudo apt-get install openhab addon y habrá que decirle ahora el tipo de addon en nuestro caso es binding y el nombre del binding que es z-wave esto lo tenemos que hacer en la raspberry pi por lo que primeramente nos conectaremos por ssh para conectarnos por ssh abrimos un terminal pulsando control alt t vemos que se abre el terminal y escribimos ssh el nombre de usuario en este caso es pi arroba y la ip de nuestra raspberry pulsamos enter nos pide contraseña si no se la hemos cambiado por defecto es raspberry pulsamos enter otra vez bien una vez dentro tenemos que escribir el siguiente comando sudo apt-get install openhab-addon-binding-z-wave pulsamos enter y vemos que el binding comienza a instalarse una vez que ha terminado instalarse y para comprobar que todo ha ido bien nos desplazamos hasta la siguiente ruta que es donde va a estar el archivo del binding la ruta es raíz usr para desplazarnos hasta esa ruta utilizaremos el comando cd escribimos cd espacio raíz usr barra share barra openhab barra addons pulsamos enter y ejecutamos el comando ls vemos que aquí se encuentra el archivo del binding lo que nos indica que se ha instalado correctamente pues bien con esto habremos terminado con la primera parte del proceso ahora debemos configurar los parámetros básicos para que el binding funcione correctamente con openhab en nuestro caso el baño en zeta wave nos va a permitir interactuar desde openhab con nuestra red de nodos para ello vamos a utilizar el controlador zeta web que vamos a utilizar en el curso en este caso es el controlador zeta wave plus de aon labs y lo vamos a conectar al puerto usb de la raspberry pi lo que nos interesa es ver el nombre que le asigna linux cuando conectamos este controlador al puerto usb de la raspberry pi para ello en el terminal donde estamos conectamos conectados por ssh nos desplazaremos hasta el directorio raíz de antes de nada vamos a limpiar el terminal para que se vea todo más claro pulsamos control l y ahora escribimos cd espacio raíz def pulsamos enter y ejecutamos el comando ls ahora conectar el controlador zeta wave a cualquiera de los puertos usb de la raspberry pi y veremos el nombre que recibe normalmente suele ser tti usb 0 o tti acm 0 bien ya tenemos el controlador conectado volvemos a hacer ls y buscamos si aparece alguno de los nombres que hemos comentado en este caso vemos que aparece tti acm 0 pues este es el nombre que la asigna linux a nuestro controlador zeta wave vamos ahora a desconectar el controlador lo desconectamos porque luego vamos a hacer más pruebas con él bien como este nombre suele cambiar en función de las cosas que tengamos conectados a los puertos usb y esto puede crear problemas de funcionamiento es conveniente que el sistema operativo asigne siempre el mismo nombre al controlador zeta wave para ello vamos a crear una regla con el programa sin links esto viene explicado en la wik en el punto 6 es un tema complejo y os recomiendo que en este caso sigáis los pasos aunque no entendáis muchas cosas básicamente lo que vamos a hacer es asignarle siempre al controlador el mismo nombre y evitar que pueda cambiar y nos cree problemas para ello primero debemos crear un archivo denominado 50 guión usb guión serial punto rules la función de esta regla será cada vez que pinchemos este modelo de controlador a cualquiera los puertos usb la raspberry pi que lo identifique y la asigne siempre el mismo nombre este tipo de reglas son bastante comunes y se suelen denominar con un número y un nombre en este caso el nombre es el que aparece en la wiki y el número lo que indica es la prioridad de la regla en este caso es una prioridad media creamos el archivo con nano escribimos sudo espacio nano espacio raíz etc barra udef barra rules punto de barra y ahora ponemos aquí el nombre de la regla que es 50 guión usb guión serial punto rules dentro de este archivo copiaremos de la wiki las reglas que debemos incluir vamos a la wiki de open hub al punto 6 y donde dice sin links ahí vemos que hay tres líneas copiamos todo lo que aparece aquí y lo pegaremos en el archivo creado hacemos control c y nos desplazamos ahora al archivo de la regla y con el botón derecho del ratón le damos a la opción pegar como veis lo que acabamos de pegar tiene tres líneas la primera línea es para cuando utilicemos un pincho con la tecnología rfx con que es un sistema de radio que trabaja 433 megahercios y en este caso no sería necesario poner esta línea porque no vamos a trabajar con esta tecnología la segunda línea sería para el modelo de pincho aeona anterior al que vamos a usar por tanto tampoco sería necesaria y la última línea es la que corresponde con el pincho que nosotros vamos a utilizar básicamente en la regla vemos diferentes parámetros el id vendor es el fabricante el id product sería el tipo de controlador luego vendría el nombre que va a aparecer cuando pinchemos el controlador al puerto usb la siguiente sería que estamos asignando el controlador al grupo dial out y por último le estamos dando permisos de escritura y lectura a todo el mundo sobre el controlador básicamente es esto lo que estamos haciendo con esta regla pues bien una vez definida pulsamos control o para guardar y control x para salir con esto ya tendríamos definida la regla el siguiente paso permitirá que java sea capaz de reconocer el puerto cada vez que arranquemos open hub cuidado que si miramos en la wiki comenta que editemos directamente el archivo de inicio de open hub situado en la ruta etc y ni punto de open hub y nosotros recomendamos editar el archivo de configuración de open hub situado en la ruta etc default open hub ver la nota que aparece en la wiki para editar este archivo escribiremos sudo espacio nano espacio y ahora la ruta raíz etc barra default barra open hub pulsamos enter en este archivo debemos buscar el parámetro relacionado con java que es este y debemos pegar aquí el comando que se muestra en la wiki volvemos a la wiki de open hub seleccionamos el comando que tenemos que pegar lo copiamos y luego pegamos en el archivo en la zona donde corresponde bien en este comando hay parámetros que sobran porque está relacionado con la tecnología red x con que nosotros vamos a utilizar en este caso y podríamos borrar por ejemplo toda la primera parte y dejar solo la última pero en principio lo vamos a dejar así ya que va a funcionar perfectamente salvamos el archivo pulsando control o y salimos de él pulsando control x para concluir con este vídeo tutorial debemos agregar el usuario pen hub al grupo dial out para que quede todo más claro voy a limpiar el terminal pulsa pulsando control l y escribiremos ahora sudo espacio user mod espacio guión a espacio guión g espacio dial out espacio open hub y pulsamos enter pues bien con esto ya tendremos preparar la raspberry pi para que cada vez que conectemos el controlador z white al puerto usb de la raspberry pi este tome el nombre de usb z white para comprobar que funciona correctamente lo que tenemos que hacer ahora es probarlo con el controlador volvemos a def escribimos c de raíz de hacemos un ls aquí todavía no nos aparece el controlador ya que no lo tengo conectado recordar que antes cuando lo hemos conectado nos aparecía el nombre tti acm 0 y ahora deberá aparecer el nuevo nombre volvemos a conectar el controlador a cualquiera de los puertos usb la raspberry pi y volvemos a hacer ls y vemos ahora que en lugar de aparecer tti acm 0 también nos aparece usb zeta web además siempre que lo enchufemos independientemente de cuántos elementos tengamos conectados en los puertos usb la raspberry pi el controlador z white tomará este nombre evitándonos muchos problemas pues bien ya estamos preparados para configurar o peja para trabajar con el pincho zeta web para ello debemos editar el archivo open up punto cfg que vimos en el vídeo tutorial anterior recordáis dónde se encontraba para editar este archivo nos tenemos que mover hasta el directorio configurations que se encuentra en raíz etc barra open up usando el comando cd escribimos cd espacio raíz etc barra open hub barra configurations pulsamos enter y hacemos ls vemos que aquí se encuentra el archivo open up open up cfg que hemos creado en el vídeo tutorial anterior y escribimos sudo espacio nano espacio open up punto cfg pulsamos enter se nos abre el archivo y ahora nos moveremos a la parte del binding en este caso de zeta web y para ello utilizaremos el comando control w que nos permite buscar términos o palabras en nano pulsamos control w y escribimos zeta web y automáticamente nos lleva a la parte del binding de zeta web aquí podemos configurar dos cosas por un lado el puerto y por otro el hill time que veremos más adelante en qué consiste en este momento sólo vamos a editar el puerto para editar el puerto debemos quitar el signo que convierte en un comentario el comando y escribiremos aquí la ruta donde aparece nuestro controlador escribimos aquí en la parte donde dice zeta web dos puntos por igual escribimos esto barra de barra usb zeta web guardamos el archivo pulsando control o y salimos de él pulsando control x en principio el binding está ya totalmente configurado para trabajar con la tecnología zeta web ahora lo que nos falta es definir nuestro primer ítem para comenzar a registrar datos y a interactuar con los nodos pero esto lo vamos a dejar para más adelante ya que antes debemos explicar cómo funcionan las redes inalámbricas malladas con esto terminamos el tutorial sobre los bindings en open hub ya hace un vistazo en la wiki de open hub sobre otros bindings a ver si os suena alguno si tenéis alguna cuestión no dudéis en utilizar el foro de moodle para consultarnos saludos y hasta pronto y e y y y y y y Gracias por ver el video.